Familia, vamos a reaccionar a Benny J.R.I. de la Joey J.I.B. A ver qué tal está esta vaina, ¿vale? Claro, esta peña ya... Es que es otro tipo de musiquita, ¿sabes? Es otro rollo, es otro rollete. Y los vídeos... Ahí está, ahí está. Han trao, han trao, han trao guapo ahí, ¿eh? ¿Qué haces? Han trao, han trao guay, ¿eh? Hostia, ¿eh? Esto es el EFE y no paro hasta conseguirme de todo Yo nombrándome las redes, pero de frente eres cagón Yo no tengo enemigos para hacerme ni comparación Voy bailando mis temas porque soy chico del callejón Me guío de mi instinto y es que a alguno le choca ¡Ey! Cuidado de la Joey, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado ha caído en arena de roca ¿Cómo, cómo? Y es que a alguno le choca Tu soldado ha caído en arena de roca Dos hombres y medio y a la cara no toca ¿Qué? 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 Que sea vacilo porque mi hermano es el banan Llámame bandido si hay dinero seguro lo voy a buscar Siempre me sale serlo así Va a romper No, mira que lo podía haber hecho épico, ¿eh? Pero yo pensaba que iba a meter un... Yo creía que la iba a seguir ¿Sabes? Que la iba a seguir Estaba haciéndolo guay ahí En este caso, hostia Yo la hubiese seguido, tío Hubiese rentado mucho más También te digo una cosita Compararse con Biggie ahí ha sido... Yo creo que está tan triple muy grande Se ha tripleado Se ha tripleado No hay comparación No por infravalorar Ni mucho menos Pero, hostias A ver, es que no puedes como si digo... No tienen nada que ver los estilos, tío ¿Sabes? Oh, como Eminem Y haces tú, bro ¿Quién eres tú? En plan... Bro, es Eminem, ¿sabes? Ahí la verdad que Benny se ha colado un poco En plan, yo Biggie Pues una referencia También Pero, hostia Es una referencia gorda, eh En plan... Te estás comparando con un titán Bro, literal O sea... ¡Ey! Le mete guay el de la Yogi, eh También te digo Me voy a mojar yo aquí ahora No quiero... No entro en Trifulca O sea, no digo de qué bando estoy Ni de MDLR Ni de la 970 Ni de... Porque me dan igual ambos bandos Es decir... Pero... Si os soy completamente sincero Aquí, quien hace mejor música Es la 970 En plan... Bro, esa peña Está a otro level A nivel de música Sintiéndolo mucho Sintiéndolo mucho Para quien es fan De los MDLR Que a mí me caen muy bien todos Y... Y hacen música Muy guapa Pero... Sin quitar mérito ni nada ¿Sabes? Claro Siendo realista Sin posicionarme de ningún bando Eh... Por cierto Este vídeo irá para YouTube también Debo decirlo Y aquí SantiniJRR Es el típico chavalín Que no... Que no entiende Los gustos personales De cada persona Hermano Si te gusta bien Y si no A la puta mierda Así de claro Te lo digo Un abrazo Si no sabes Si no sabes Respetar una opinión Tío Eh... Creo que... No mereces estar aquí Lo siento Claro Ya está Fácil y sencillo Es lo que hay Hay que respetar Hay que respetar Este le mete guay tío El F La era del rap Yo biggie Esto se están uniendo Ahora diciendo Quieres matar A ver La verdad que el... El... O sea Lo que es el corte Yo biggie Está guay Está guay O sea Está guay No, no, se te queda Se te queda Vamos a ver Vamos a ver Cuando un tema es bueno Es bueno Este tema Mola Y este tema Está guay Está guay O sea Una cosa no quita la otra Igual que Hostia Vamos a ver Yo me posiciono En este caso A nivel musical Porque Me gusta más Lo que hace la 970 No a nivel de beef Estoy del lado De uno O de otro Sino a nivel Musical Igual que Hay veces Que la 970 Hace mierdas Como un castillo Los MDLR También hacen mierdas Como un castillo De vez en cuando Es decir En este caso A nivel musical Suelo posicionarme más Por la 970 Pero a nivel de beef No estoy de parte de nadie Porque es que me dan Completamente igual Porque a mi no me incumbe Nosotros lo que tenemos que hacer Es disfrutar de la música Que hagan Sea de beef O no sea de beef Punto pelota